Pues muy buenas a todos, sed bienvenidos y bienvenidas a un vídeo muy esperado Ya lo tenemos aquí, os lo voy a enseñar también de frente Por fin ha llegado, me lo he comprado y como dice el título del vídeo es mío OnePlus 6T, ya llevaba mucho tiempo detrás de él, no es en el primer vídeo en el que hablo de él Ya os he dicho que llevo mucho tiempo pensándomelo, que me convencía, que posiblemente sería mi próximo teléfono Y aquí está conmigo, este es mío, me lo he comprado yo, nada de préstamo ni nada de eso Es de mi propiedad y llevo solamente un día con él y en este vídeo os voy a comentar las primeras impresiones Y sobre todo os voy a decir por qué me lo he comprado, tal como dice el título del vídeo Voy a dar los argumentos por los cuales a priori me lo he comprado Pero por supuesto, esto no será una review como tal, porque para eso debéis esperar unos días Aquí son unas primerísimas impresiones y sobre todo los motivos por los que me he descantado por este teléfono y no por otro Así que vamos con ello, porque ya os digo que me está empezando a convencer bastante Bueno pues comenzamos estas primeras impresiones del OnePlus 6T Mi nuevo teléfono personal y un teléfono, como he dicho antes, del que llevaba mucho tiempo detrás de él Porque me convence por muchos apartados, pero de momento vamos a hablar del diseño rápidamente Como os digo esto no es una review, pero os voy a comentar lo que me ha llamado la atención del diseño Porque son bastantes cosas y son para bien Lo primero, fabricación en cristal y en metal, muy premium, de verdad sientan muy bien a la mano Les ha quedado de lujo y da sensación de ser un terminal más caro Y en este caso como estaréis viendo tengo la unidad Midnight Black O lo que es lo mismo, tenemos cristal en la parte trasera pero es un acabado mate, no es el acabado brillante que tenemos en otras opciones He tenido varios teléfonos anteriormente con acabado brillante, la parte trasera me gusta muchísimo Pero en este caso he decidido cambiar por coger algo diferente, por el tacto que es súper suave Y sobre todo porque no se le quedan las huellas Llevo un día con él y he tenido menos huellas que nunca Es decir, funciona y realmente si lo queréis llevar sin funda y demás no vais a tener que estar todo el día limpiándola Se ensucia un poco pero nada del otro mundo Luego también me ha llamado la atención en la parte delantera que tenemos el notch tipo gota Por el cual muchos fabricantes están apostando Pero parece una tontería, pero este notch tipo gota me parece súper estético Queda muy bien, queda muy bonito, les ha quedado guay Es un detalle sin importancia Pero ya sabéis que a algunos os molesta mucho el notch, sobre todo si es grande En mi caso nunca me ha importado Pero en este caso ya os digo que en un día se me hace totalmente invisible y no tengo ningún problema También tenemos el reconocimiento facial en este propio notch Que os comentaré cómo funciona la review Pero que de momento os digo que me tiene bastante contento Y luego en esta misma pantalla tenemos incrustado el lector de huellas Incrustado, que palabra más rara Pero bueno, lo tenemos en esta pantalla como os digo También esperaré la review para dar mi valoración Pero de momento debo decir que ningún problema, estoy contento Aunque esperaremos para contároslo con más detenimiento En la parte trasera, como os digo, pues tenemos este acabado en cristal mate En este caso, pero sobre todo destaca el doble sensor de la cámara Tenemos un sensor normal y otro zoom x2 Ya os comentaré el apartado fotográfico Por supuesto no voy a hacer ninguna valoración aquí Porque llevo un día con el teléfono, lo estoy probando a fondo Y otra de las cosas que me ha llamado la atención se encuentra en el canto derecho Y es el Alert Slider, que es muy famoso en OnePlus Que no sé por qué ningún fabricante lo incluye Y es el botón para silenciar el teléfono sin tener que encenderlo De verdad, no cuesta nada ponerlo No cuesta nada ponerlo Todavía no me he acostumbrado a que esté ahí Pero en la review diré si realmente es útil Si podría prescindir de él Así que muy, pero que muy bien Así que el diseño es el primer apartado que me ha convencido Para comprarme este OnePlus 6T Y aparte del diseño Obviamente hay muchísimos terminales bien fabricados Bonitos en el mercado que me convencían Pero obviamente hay que elegir algo más a la hora de comprar un teléfono Y llevaba detrás de este teléfono Principalmente por dos motivos Y uno más importante que el otro El primero es el apartado de la autonomía Incluimos 3700 mAh No os voy a dar un juicio 100% todavía Me voy a esperar a la review Pero debo deciros que la idea que yo tenía de buena autonomía De momento se está cumpliendo en este OnePlus 6T En estas primeras impresiones Y he notado un paso adelante por ejemplo Respecto al LG V30 Ya sabéis que es el teléfono que tenía anteriormente Como os digo, en la review os comentaré todo Pero es uno de los apartados que me convencían de este teléfono Por amperaje, por autonomía Por carga rápida Así que ya os contaré que tal Y sobre todo Lo más importante, lo más diferencial Y lo cual me tiene ya enamorado Desde el minuto uno de este OnePlus 6T Es el software Oxygen OS Para mí La mejor experiencia que podemos tener con Android Junto con Android Stock Pero yo diría que incluso un poco mejor Lo comentaré en la review con calma Pero a mí La sensación que me ha dado este teléfono De rapidez De agilidad De fluidez De que todo va a ir bien Y nada va a quedarse colgado Es absolutamente espectacular Llevo un día y poco con ello Como os he dicho Pero ya estoy realmente encantado Funciona muy bien Tiene la apariencia de Android Stock Pero tiene muchas opciones de personalización Que me gustan No está sobrecargado con bloatware No tenemos cosas raras Como en otras capas de personalización Y realmente me encanta Es un software que me está enamorando Y está cumpliendo las expectativas tan altas que tenía Pero como os digo Ya en próximos vídeos comentaré Que tal me parece Porque le vamos a dedicar bastante tiempo A Oxygen OS Otros apartados Que no quiero dejar atrás Pero que también estoy valorando La pantalla 6,4 pulgadas Full HD Plus Tenemos tecnología AMOLED No os voy a comentar nada más Que de momento me parece una muy buena pantalla Creo que no será la mejor del mercado Ni mucho menos Pero para mí de momento más que suficiente Y ya os comentaré Que tal la experiencia en estos días Otro apartado El audio El OnePlus 6 Tenía un audio bastante regular Creo que lo han mejorado Pero esperaremos a la review Para daros el juicio Y por supuesto Apartado De la cámara Tenemos doble sensor Como os he dicho En la parte trasera Uno normal Y el otro zoom por dos Y ojito Porque aquí Vengo de un nivel muy alto Vengo del LG V30 Con la Gcam instalado Si vais a mi Instagram Podéis ver Muchas fotografías Hechas con este teléfono Tengo vídeos hechos Del LG V30 En el canal Comparándolo con la Gcam Y vengo de una experiencia fotográfica Muy top Así que vamos a ver Hasta que punto El OnePlus 6T Cumple con mis expectativas Pero como os digo Lo primero que he hecho Es instalarle la Gcam Al OnePlus 6T Porque la aplicación Stock está muy bien El resultado fotográfico No está nada mal Pero ya en futuros vídeos Os diré Si realmente merece la pena Instalarlo Que ya os digo yo que sí Así que ya os iré comentando Y de momento Es lo que os puedo comentar De OnePlus 6T Primerísimas impresiones Como os digo Llevo un día con él No he hecho un unboxing Porque no pude aguantar Sinceramente Lo recogí Cuando volví del trabajo Lo abrí Lo empecé a usar Y ya os traigo Las primeras impresiones En pocos días Llegará la review Pero es que luego Van a llegar vídeos Como os he dicho De Oxygen OS De lo mejor De OnePlus 6T De trucos De lo que más me gusta De lo que menos Así que estar muy atentos Porque va a venir OnePlus 6T Muy, muy Mucho En el canal Y yo que vosotros Lo he empezado a plantear Si queréis Un teléfono Rápido Fluido Bonito Por un precio Que ni de coña Va a ser mil euros Así que nos vemos En próximos vídeos Porque la review Va a venir próximamente Y de momento Si os ha gustado Este vídeo Podéis dejarme un like Suscribiros al canal Activar la campanita Y os dejo En la descripción Las redes sociales Por si os apetece Seguirme Un saludo a todos Gracias por ver el vídeo Y hasta otra Adiós 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 Adiós